Lo sabemos e incluso lo asumimos de manera obligatoria, Google está al tanto de lo que hacemos en nuestros dispositivos, aplicaciones y servicios. ¡Jesucito! Pero es posible que no seamos verdaderamente conscientes de cuánto se extiende el alcance de su seguimiento. Google sabe a los lugares a los que vas, las compras que haces y mucho más. Ahora mismo no es más que un conjunto enorme de datos, pero Google puede acceder a ellos cuando considere. Lo bueno es que tú también puedes tomar control sobre lo que Google recopila sobre ti y durante cuánto tiempo lo guarda. Desactivarán la ubicación del celular. En la última instancia tiene tres opciones. Confiar en que Google utilizará todos estos datos de manera responsable. No usar los servicios de Google o limitar la información que puede recopilar. Como los dos primeros son básicamente binarios, nos centraremos en esa tercera opción. Así es que vaya viendo, no es su mujer la que le sigue, es Google. Así está el mundo, Kari.